En el mundo de los negocios y el liderazgo hay una frase muy común que la dicen muchos oradores y es la frase de que tú eres el resultado de las cinco personas con las que más convivas, con las que más te relaciones y de las que más aprendas u observes cierta información y cierto comportamiento. Hoy en día, gracias a las redes sociales, todos los días estamos en contacto con muchas personas y podemos seguirlas, ver qué es lo que hacen, ver cómo viven, ver qué es lo que suben y qué es lo que enseñan. Entonces, actualmente también esa frase se hace presente digitalmente. Somos el resultado de las cinco personas que más vemos en redes sociales. Las que más vemos sus publicaciones, sus historias, su contenido, sus videos. Toda esa información nos está entrando y la estamos absorbiendo. Entonces, ponte a analizar a quién estás siguiendo, si estás siguiendo a personas que dan buen contenido, que te están aportando algo y que te están ayudando a llegar a donde quieres estar. Porque en el mundo de las redes sociales hay dos tipos de personas principalmente. La primera es la que está creando contenido de esparcimiento, de diversión, de entretenimiento. Ese tipo de gente que tú ves está ganando, pero tú no estás ganando nada. Tú estás perdiendo por estar consumiendo contenido que realmente no te va a hacer generar nada. Y está el tipo dos y el que realmente a mí me gusta más seguir y el que tenemos que estar siempre prestos para seguir es el que está creando contenido, está ganando él, pero te está dando a ti valor, te está dando beneficios. El cual tú adquirirlos al aprovecharlos y al llevarlos a la práctica vas a ganar. Así que en resumen, analicemos a quién estamos siguiendo y decidamos a quién quitar y a quién agregar. Porque dependiendo de las personas que veamos todos los días, va a ser nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar los próximos días, los próximos meses y obviamente nuestros resultados. Así que se los dejo de tarea, muchas bendiciones, Dios los bendiga y sigamos a los campeones. Un saludo, muchas bendiciones.